¡Hola mis amigos! Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. ¿A qué hora juega México vs Argentina Sub-23? Te lo cuento en este video. El segundo amistoso entre estas ambas selecciones, preparándose para los Juegos Olímpicos París 2024, se llevará a cabo hoy lunes 25 de marzo. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 8 pm hora MX. El Tri Sub-23 se enfrentará a su similar Argentina por su segunda ocasión consecutiva en la gira que la albiceleste está realizando en el hemisferio norte con la mira a los Juegos Olímpicos de París 2024. El pasado sábado 23 de marzo se llevó a cabo el primer encuentro entre ambas selecciones, donde cayó Mazatlán 2-4 ante Argentina de Javier Mascherano, tras finalizar el primer tiempo de este partido, el encuentro estaba empatado, pero el ciclo terminable de victorias se repitió al concluir los 90 minutos. Hoy el Cuauhtémoc poblado será el escenario para este segundo encuentro, entre estos equipos nacionales Sub-23, donde se espera que Ricardo Cadena haga modificaciones. Amigos, a unas horas de este encuentro, hazme saber cómo crees que se definirá y cuál es tu score para este cara a cara. Házmelo saber en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Házmelo saber en la cajita de comentarios.